La neta, estaban bien ricos los taquitos, gordo, te rifaste, eres el mejor, mi Brandon Si te gustaron, mi Kimberly y Sofía, me costaron de a 3 pesos cada uno ahí con los güeros Ya me voy a dormir, gordo, me siento bien llena y bien panzona Cámara, hasta mañana Kimberly y Sofía, no te pases de verga, huele bien culero, me lo echas en la cara, güey, prende la luz, no mames Ay, perdón, gordo, me he hecho un pedito No mames, pedito, Kimberly y Sofía, cuando comas policía, quítale la macara, no mames Ya sabes que el papo le dio los rábanos de los tacos, el... Ah, otro pedito, de los tacos del güero me inflaman bien cabrón 35 pedos después Ya, gordo, perdóname, ya voy al baño a hacer popitas La casa huele a puro pedo Sí huele, pero ¿sabes qué?